Que fue, que fue, que fue Es que una me trata bien, la otra me cocina bueno La última en la cama, es fenomenal, es fenomenal La última en la cama, es fenomenal, es fenomenal Es que tú nunca le vas a llegar a los gretis Andamos siempre, oye, ratillao y chili Es que tú nunca le vas a llegar, nunca le vas a llegar El chantempo te pone a bailar, te pone a brincar Te pone tu cuerpo a sudar, por eso es que te gusta, oye, brinca Por eso es que te gusta, oye, brinca, brinca Oye, que es lo que mi gente, Mozart la para desde la Angel, no, Metro, blog Están usados de parte, mi gente, pero qué